tengan todos muy buenas tardes estamos en la zona de acampar número 2 bosques montecristo si ustedes pueden ver aquí esta es la zona de acampar número 2 en montecristo ahí están los dos espacios ahí está la zona de picnic donde sentarse donde come uno la cocina de leña ahí está el espacio donde pueden jugar los niños aquí también está otro espacio de zona de acampar tienen techo en esta zona se puede acampar en aproximado de unos 30 personas como les estaba comunicando yo soy guía de turismo de aquí de bosques montecristo de montaña y si ustedes desean hacer el tour del día o reservar la zona de acampar pues aquí lo pueden hacer conmigo pueden aquí hacer un comentario preguntarme y pues yo puedo tomar las reservaciones con dos semanas de anticipación porque se lleva un proceso de permiso de entrada y de reservación esta es una zona de acampar completa con baños cocina de leña la zona de acampar está tiene techo por si las lluvias acta para niños no se aceptan mascotas solamente humanos y las personas que les gusta conectarse con la naturaleza montecristo es un lugar especial sobre el nombre lo dice montecristo donde usted se conecta con la madre naturaleza y pues claro aquí en esta zona en este lugar el estrés se convierte en su mejor amigo les pido que se suscriban a este canal que compartan para que llegue además lugares y puedan venir a compartir y poder ayudarles aquí yo con el tour se hace un tour también de noche y se hacen dos senderos en el día un sendero de noche y una actividad en general en el día de para los niños jóvenes y adultos gracias nos vemos en otro vídeo muy pronto y compartan y suscríbase y no se olviden de activar la campanita para que reciban notificación de nuevos vídeos gracias